Aquí vamos a observar bastante, es lo último que habíamos estado visualizando de todo el curso, ¿no? Corresponde a analítica y medición de resultados, ¿no? Eso se trata la clase del día de hoy. Quería preguntar, ¿quién de aquí ha tenido ya, por casualidad, algún acercamiento a lo que vendría a ser un tema de analítica digital? O sea, ¿quién ha sacado mediciones, reach, alcances, entre otras cosas, en las redes sociales? ¿Alguien ya lo ha hecho o todavía no? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que acaban de llegar. Ok, al parecer todavía no lo han hecho, pero vamos a ver exactamente qué es la analítica digital. Como ya han escuchado también por parte de ITEC, se está brindando puntos a los que literalmente comentan lo que, los que les salgan ahorita de pensamiento, de lo que piensan que es exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ustedes interpretan cuando se pregunta qué es analítica digital? ¿Qué es lo que ustedes entienden exactamente? Pueden usar sus micros, pueden escribir, no hay ningún problema. Yersus Correa comenta. En el perfil profesional. Sí, efectivamente. Al igual que Instagram, indicadores, KPI, sí, también. Este, mencionan mucho lo que es en la página web, cómo sacar datos, mediciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, en cierto sentido, lo que vendría a ser es la analítica digital, ¿no? Es el proceso de recopilar, analizar y comunicar datos digitales para mejorar el rendimiento de una organización. Los datos digitales pueden provenir de una variedad de fuentes como sitios web, redes sociales, aplicaciones, etcétera. Correcto. La analítica digital es lo que vendría a ser, o mejor dicho, la definición. Es el proceso de recopilar, medir, hacer análisis y reporting para datos originales. La idea de la analítica digital, en verdad, es lo que nos brinda la facilidad para la toma de decisiones. Al final de cuentas, con ello, podemos saber si la estrategia que estamos implementando está bien o está mal en cierto sentido, ¿no? En este campo abarca diversas plataformas, como bien ya ustedes han comentado, ¿no? Sitios web, redes sociales, aplicativos, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Sonia comenta, la analítica digital abarca la recopilación, medición, análisis, visualización, interpretación de datos. Sí, correcto. Muy bien, todos. Básicamente, justamente lo que acaban de comentar, ¿no? Recopilación de datos, ¿no? Se utiliza diferentes tipos de herramientas, que es lo que vamos a ver luego también, para recopilar datos relevantes. Por ejemplo, Google Analytics. En verdad, esta es una herramienta comúnmente utilizada para analizar todo lo que vendría a ser el tráfico web, comportamiento del usuario, conversiones, en qué momento se han quedado del user experience y, sobre todo, cómo podemos mejorar lo que vendría a ser nuestro background UX o UI dentro de la plataforma web. Medición de KPIs, como bien comentaba el compañero Víctor, medición de los indicadores de rendimiento, KPIs, ¿qué es lo importante dentro de una campaña digital? A lo que me refiero es, y aquí hay que entender muy bien, cada campaña o cada estrategia digital de marketing corresponde a un cierto número de KPIs de manera particular. Por ejemplo, si estamos hablando de una campaña de awareness, o sea, de reconocimiento y alcance de marca para diferentes tipos de plataformas, el KPI es alcance, interacciones, seguidores, entre otras cosas. No va a ser conversiones. A diferencia de una campaña de que solamente está buscando leads, ¿no? Solamente está buscando clientes, mejorar la experiencia de compra, entre otras cosas. Ahí sí, la medición del KPI, pues, va a ser conversiones, ¿no? ¿Cuál es el número? ¿En qué momento se han quedado? Entre otras cosas. De ahí, con ello se hace un análisis de datos. Examina todos los datos recopilados para poder entender el comportamiento del usuario. Patrones, tendencias, áreas de oportunidades, ¿no? Si tal vez tenemos mucho más comentarios acerca de un tema en particular, un tema en singular, lo que se está llevando, ya tenemos una mejor vista de lo que los usuarios requieren, ¿no? Entonces, por ello es importante analizar correctamente los datos. ¿Para qué? Para tomar una toma de decisiones importantes, ¿no? Ya que con ello se podría hacer algunos ajustes o podría ser un mejor performance de la campaña de marketing. Pero comenzamos ahorita con el paso a paso de cómo hacer las mediciones correctamente. A ver, ahí está. La primera es establecer objetivos claros, ¿no? Se define un objetivo claro de una campaña como, por ejemplo, lo que vendría a ser los objetivos SMART, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, relevante y que tenga trascendencia en el tiempo. Un ejemplo, aumentar un tráfico en el sitio web en un 20% en los próximos 3 meses, ¿no? Aquí la pregunta sería cómo lo realizas, ¿no? Cuál es lo que vas a establecer, cuál es el objetivo y el cómo, ¿no? Paso 2, seleccionar los KPIs relevantes. Como bien comentaba su compañero Víctor, aquí es claro identificar cuál debería ser el KPI importante que está alineado a la campaña, ¿no? Podría incluir clics, conversiones, tasa de rebote, tiempo en página, entre otras cosas. ¿Qué herramienta de análisis se debería de ostentar? Aquí los que han tenido algún tema de experiencia en análisis o por lo menos han sacado un poco de base de datos, ¿qué plataformas son las que normalmente utilizan? Google Analytics, Facebook Insights, Twitter Analytics, TikTok Ads, TikTok Analytics, ¿cuál vendrían a ser y cuáles han, ustedes han ingresado a ver, OK, aquí lo que me dice la conversión es esto, esto es lo otro aquí y allá. ¿Quiénes han tenido más acercamiento? Mientras que voy esperando sus comentarios, vamos a ver lo que vendría a ser cada una de las plataformas, ¿OK? Google Analytics es una plataforma en la cual se puede obtener mucho más datos enfocados en lo que vendría a ser el tráfico web. Todo lo relacionado a la web, tasa de conversiones, tiempo en página, performance de la misma web, cómo estar respondiendo, entre otros. Facebook Insights, podemos ver diferentes tipos de análisis, tanto como alcance. plataforma en realidad, ¿no? Dependiendo de cada plataforma te brindará los datos un poco más exactos, ¿no? Profesor, ¿y qué tipo de plataforma vendría a ser la mejor, no? Más abajo vamos a ver diferentes tipos de plataforma y vamos a, con el trabajo que han realizado el día de ayer, vamos a complementarlo, lo que vendría a ser con los KPIs, ¿OK? Entonces, a ver, si no lo tienen, normal no hay un problema, es su oportunidad de transcribirlo. ¿Qué cosa era? Era, este, el rubro del negocio, el giro del negocio de ustedes, ¿no? Si no tienen, normal no habría ningún problema de que puedan inventar uno. Después, este, ponerle un par de copies en SEO y ahorita lo que vamos a implementar vendría a ser los KPIs más usados que en las clases pasadas ya lo habíamos visto, ¿no? Es casi un repaso completo he puesto en papel de lo que hemos realizado durante todas estas seis clases. Ahora, hay un paso muy importante que normalmente a veces algunas personas o analistas tratan de tener muchísimo cuidado, que vendría a ser la configuración del seguimiento. Ahora, hay que asegurarse que el código de seguimiento en la página web realmente esté bien estructurado. A lo que me refiero, esto ya es un poco más de código y programación, es ligeramente más avanzado, pero normalmente en el caso de Google Analytics, lo que pasa es que nos brinda diferentes tipos de códigos para ponerlo en Facebook, para ponerlo en otras plataformas y hacer un seguimiento correcto, lo que le llaman el tracking. Ya. De ahí tenemos los parámetros de la UTM, que en este caso vendría a ser en las URL específicamente, ¿no? Que eso ayuda a un seguimiento mucho más detallado de las campañas. Esto ayuda a identificar qué tipo de tácticas específicas son las que están generando el resultado. Es como poner un seguro en el nuevo seguimiento que se está realizando, ¿no? Entonces, alguien de aquí, este, sabe exactamente qué significa UTM. O alguien ha trabajado o ha visto o ha escuchado este tipo de palabras en marketing digital, han visto o han escuchado o algo. Ok, no hay ningún problema. Una UTM, en realidad, este, es, no es más que una serie de parámetros que son agregados a la URL, ¿no? En este caso, dentro de una misma parámetros de medición. Correcto, Gersus, es igual, idéntico. En vez de tener una URL o un link building establecido, se le pone una UTM adicional para que con ello podamos tener un mejor tracking de lo que se está haciendo por parte del usuario, ¿no? Más que todo para Google, en este caso. Ahora, hay que tener en consideración la creación de paneles de control específicos para llevar un mejor control y medición de los resultados, ¿no? En este caso, podría ser personalizado de herramientas de analítica para ver un vistazo en los KPIs más importantes. Esto, en realidad, facilita, es básicamente ver data en tiempo real. En las opciones que vamos a ver abajo, que normalmente se utilizan, particularmente yo utilizo varias, este, ahí es donde vamos a poder ver exactamente qué es lo que se realiza, ¿no? No, me voy a dar el sur. no sonia esa esa no es la utm que me refería este la utm es otra cosa es como un seguro dentro de la url para google ads pero también creo que también podría ser identificado pero no es exactamente eso ok ahora hay importantes identificaciones al momento de monitorear más aún en tiempo real por ejemplo en el caso de facebook ads de lo que estuvimos observando en las clases pasadas ustedes podían observar un número de conversiones ok pero si yo lo personalizaba podía ingresar en dependiendo de qué día y este se tenía mayor movimiento de actividad cuál era el mayor pico y cuál era las personas que realmente estaban siguiendo no siguiendo la importancia el por qué lo hacía entre otras cosas no ahorita voy a compartir nuevamente lo que vendría a ser la campaña de ads para que éste podamos observarlo esto de manera mucho más precisa a ver voy a compartir un ratito y ya ya se puede observar mi camino mi pantalla disculpen se observa perfecto gracias a la celi miren por ejemplo se está está personalizado esta campaña se dice que de del 1 al 11 se ha obtenido 88 conversaciones quiere decir que 88 personas le han escrito a la persona para poder obtener más detalles de la campaña pero si yo personalizo solamente del 10 le han hablado cinco personas esto es lo único que se ha gastado el día de ayer y el día de hoy le han hablado 13 personas específicamente pero estos son dependiendo de cómo es que se comporta la campaña acá podemos observar personalizado la curva de aprendizaje desde que está iniciada la campaña que vendría a ser el 1 de noviembre hasta el día de hoy no con una conversación iniciada de 0 83 se ha iniciado de esta manera el 1 no se tuvo el 2 se tuvo 9 y así sucesivamente se va manteniendo los días hay picos más altos por ejemplo el 7 el 7 fue martes no esté ahora yo le pregunte a mi cliente por qué pasan estas cosas en ese rubro porque es un rubro de estética no es maquillaje ojo pero si es estética medicina del cuidado de la piel en particular entonces me había dicho que tenía un comportamiento por parte de las mujeres no sé si será la verdad si es verdad al 100% pero me decían que existe mayor cantidad de mujeres que le hablan un martes entonces por ello es que ustedes pueden observar que el día 7 tiene mayor pico conforme va bajando va bajando bajando y empieza a subir nuevamente no ahora como nosotros podemos identificar a quién le vamos a hablar es quiere decir que la siguiente campaña que se vaya a realizar o la siguiente publicidad que se vaya a poner aquí va a estar ya configurada pero con un enfoque hacia las mujeres porque se observa que el 74 por ciento del 100 por ciento son mujeres entonces hablando en términos de dinero no se gastaría 0.95 por 23 no que vendrían a ser los hombres pero en realidad cuando lo trasladamos a mensajes o sea personas que han escrito y que han concretado una venta no llegaron llegaron solamente el 50 por ciento de los hombres aproximadamente casi 10 personas nada más entre 10 a 11 entonces 10 a 11 por 0.95 la verdad es que no es viable simplemente más es por el lado de mujeres ya que se estima que el 70 por ciento de las personas de aquí de las de las 65 han logrado concretar una venta que en este caso son más que todo consultoría visitas entre otras cosas por un ticket promedio de los 200 soles para arriba no más o menos saquen la cuenta ok entonces acá podemos observar cuáles son el público que normalmente le habla no teniendo por predominancia a un público de 18 de 18 personas del 100 por ciento que son 65 el 18 son mujeres de entre 35 44 años también hay un ámbito muy importante de las 25 hasta 54 años ya aquí ya empieza a bajar y al final de cuentas de mayor de 65 pues ya no mucho no y de qué tipo de plataforma te encuentran mayormente este estilo de publicidad si solamente fuese computadora ninguna nadie no hay nadie si solamente fuese celular los datos están son más claros le hablan a través de la plataforma de instagram a través de instagram es lo que la publicidad está generando mucho mayor performance y mayor resultado no hoy en este network está abajo messenger también y oculus también no entonces éste vendría a ser una manera de saber un poco un poco más de quiénes son las personas que están chequeando y mirando las este la publicidad no también teniendo en consideración que se ha hallado un este una estima de intereses de belleza calidad de vida cara como parte del cuerpo o funciones corporales cremas anti edades cuidado de la piel entre otras cosas pues no entre además pero más que todo va enfocado para mujeres muy bien hasta ahí me dejé entender en el caso de analítica digital en vivo desde facebook voy a compartir otro de igual manera chicos están ahí respondan para saber si están aún vivos ya muy bien gracias ahorita lo que voy a compartir vendría a ser el business o el mente en este caso del cliente para que vean exactamente cómo es el comportamiento de las segundito ya muy bien estoy en la plataforma de facebook en este caso de las estadísticas el rendimiento como bien ustedes han estado mirando y este es el comportamiento que se ha logrado tener como ha estado de baja y como ha habido un pico alto desde alcance de facebook tanto pagado como evidentemente orgánico no acá lo que podemos observar vendría a ser un resumen no cómo se ha estado comportando cómo está brindando y cuántos contactos nuevos ha sido a comparación de los meses pasados acá podemos establecer el objetivo claro que ha bajado un 65 por ciento esto es porque hubo material estancado y puede ser que todavía no aprobaba es importante que se pueda comparar y saber cómo 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 se está llevando la analítica pero es muy importante tener un punto en comparación porque si yo solamente pongo del 1 al 11 la data va a cambiar no teniendo como en cuenta que en instagram está dando a flote por la pauta sin embargo si por ejemplo me voy a septiembre la analítica va a volver a cambiar porque solamente está captando de esa fecha no tuvo 27 mil de alcance y 9 mil en el otro no y así sucesivamente lo que podemos observar aquí básico es alcance visitas seguidores tendencia de anuncios entre otras cosas no un hábito importante es exactamente calcular el público actual que se le está llevando la marca pero también un público potencial no acá me sale más o menos como es que se está brindando cuál es el tipo de edades entre otras cosas no y también las ciudades actuales en las cuales se encuentra teniendo este lima en este caso no como lugar preferencial también de eeuu han visitado entre otras cosas ese es normalmente vendría a ser un público ideal dentro de la misma plataforma de lo que nos observa no es al 100% confiable esto pero es una muy buena manera de saber cómo podríamos este intentar comparar ahora no solamente la data y la comparativa se lleva a lo que vendría a ser las estadísticas de rich alcance interacción no sino también se llevan a lo que vendría a ser el contenido porque como nosotros sabemos si realmente el contenido que estamos ajustando está dando en el clavo por ejemplo muchas veces me habían preguntado profesor este estilo de contenido está bien o está mal al final de cuentas es dependiendo del público por ejemplo acá yo también puedo observar cuál es el movimiento de las imágenes de los reels que se está dando por predominancia entre otras cosas no las interacciones y realmente están dando en el clavo y sobre todo las publicaciones orgánicas de mayor rendimiento ok quiero tener una comparativa mucho más amplia perfecto me voy al ámbito aquí de contenido y aquí se puede observar lo que vendría a ser cada uno no con cómo es si es anuncio no voy a poner como publicación cualquiera canal de marketing fit de instagram ok en este caso me está agarrando solamente de los dos me está diciendo cuánto es el alcance los me gustas entre otros no ahora sí le cambio y le pongo para que busque de todo pues me arroja acá un poco más canal de marketing orgánico ahí está muy bien y acá me arroja toda la data que se ha hecho de en esta fecha entonces hay que tener en cuenta este todo lo que se está realizando y saber si realmente pues el contenido que se está dando están en el clavo o no hay una un apartado de resumen de mensajes para saber pues si está correctamente o no acá también vamos a observar de aquí del 1 al 11 listo los mensajes van cambiando cuáles son los contactos recurrentes no me dice que hay dos nuevos hay dos mismos que han dado por parte del anuncio facebook te detecta todo todo actualmente no cuál es el índice de respuesta cuánto es lo que se demora la persona entre otras cosas no todo lo que te resume aquí o lo que te compara pues es lo que al final facebook va a seguir mostrando no voy a volver a compartir la ventana muy bien eso es un monitoreo en tiempo real de lo que ya también estaba hablando y conversando también ya hemos visto en vivo cómo vendría a ser una análisis de datos demográficos y tanto de comportamiento con lo que acabo de enseñar en ese momento ahora hay diferentes tipos de pruebas que se podrían hacer en ads por ejemplo está el avi tasting que después básicamente pues implementa un avi tasting en las campañas para intentar experimentar diferentes objetivos y enfoques sobre todo con la intención de ver qué estrategia es la que mejor puede resultar por ejemplo dentro de una campaña puede haber un configurado avi tasting en la cual te le digas a la plataforma cuál funciona mejor vídeo o fotografía por así decirlo entonces los dos es lo que va a probar y vas a ver ok vídeo es el que posiblemente vaya a dar mucho más en el clavo entonces se te conviene invertir mucho más el loto se apaga y se da con por predominancia no aquí la idea es pues aplicado en el anuncio llamados a la acción entre otras cosas y al final de cuentas todo se va dentro de un informe publicitario alguien de aquí ha hecho este alguna vez algún informe publicitario análisis este entre otras cosas o aún no a la serie dice aún no no ok perfecto muy bien un análisis publicitario es literalmente bajar toda la información que hemos visto bajarla a lo que vendría a ser en papel no para que alguien tal vez que no sea de publicidad marketing entre otros pues lo pueda observar muy bien ahora hay una parte importantísima de lo que se tiene que saber de lo que normalmente no se habla es aprender y optimizar a veces se dice de que hay algunos traffickers o en este caso personas que le meten pauta a través de redes sociales y esperan nada más no mueven el dedo no realizan otro tipo de acción no hacen nada es lo que pasa que la plata se va a volver a ir al por así decirlo al caño si es que la publicidad no está dando en el cable en el clavo ahora si está bien optimizado si está este correctamente seteado entre otras cosas va a dar en el clavo pero siempre se puede ir ajustando un poco más por ejemplo lo que ustedes han visto hace un rato de uno de mis clientes pues lo que se estaba realizando es que ya se cambió muy dos veces tres veces el público objetivo hasta ajustar mucho más lo que vendría a ser los resultados de las conversaciones se estimaría que por lo menos hasta fin de mes tendría unos 300 contactos a 400 ya se ha llegado y no hay ningún problema ya se ha probado sobre todo no entonces esa es la capacidad pues de aprender y optimizar cada una de las campañas ahora qué programas son los mejores para brindar datos no la primera es este google analytics google tag manager no la primera es para hacer análisis de web ya lo acabo de comentar y la otra es una gestión de etiquetas es facilita la implementación y gestión de etiquetas en un sitio web sin la necesidad de modificar un código no es conforme lo que enseñamos en la clase pasada permiten pero aquí permite lo que vendría a ser este la interacción entre diversas herramientas de analítica y seguimientos sin aplicar sin complicaciones es decir que le digas a la plataforma ok perfecto cómo vamos a cómo va la imagen que se acaba de poner la etiqueta está sobre bien está llevando bien o no está generando ningún tema de conversión ni nada ella dependiendo de lo que se haga no el otro vendría a ser adobe analytics que vendría a ser un apartado para web y marketing para los usuarios de adobe no que este si es de paga no entonces este los otros no ofrece capacidades avanzadas de análisis y seguimiento con un enfoque en comprensión del comportamiento del usuario en diferentes canales y dispositivos por ejemplo cómo se va a comportar o cómo se comporta una persona en 30 años dentro de un análisis de marketing versus una persona de 40 años de lo que se ha estado haciendo el tracking de de este cada una de ellas no hot yard vendría a ser una analítica de comportamiento no es simplemente es por proporcionar mapas de calor grabaciones de visitantes encuestas análisis de modo de ventas entre otros para poder ayudar a interactuar mejor con él con el usuario con el sitio web por ejemplo si ustedes ingresan a un sitio web y mueven el cursor muchísimas veces en un lado si hay una persona que está analizando la web en en hot yard lo que va a hacer es porque ustedes han dado vueltas ustedes pudieran haber dado vueltas porque quisieran pero a final de cuentas la persona lo va a interpretar como que ok allá hay una acción no entonces este hay que ser congruente pues con lo que se está haciendo y vendría a ser la otra y el final el clásico facebook analytics twitter analytics y semrush yo utilizo este casi todo de lo que está aquí facebook analytics es lo que acaban de ver no sea una analítica de redes sociales proporcionado datos detallados sobre el rendimiento de las páginas de facebook publicaciones anuncios parte demográfica mensajes y audiencia no twitter analytics es algo mucho más sencillo que ofrece información sobre participación impresiones y visualizaciones de la audiencia y semrush vendría a hablar este la investigación de palabras clave análisis de competencia seguimiento rendimiento ceo sem y ahora ha empleado sobre todo una parte importante para hacer un análisis de influencers quiere decir que por ejemplo se podría poner un nombre en particular no sé vayamos a el tick tock de martín vizcarra por ejemplo no esté aquí en perú y si él tiene muy buena interacción o no si vale por ejemplo pagarle para que haga publicidad en las redes sociales puede tener puede pasar pero así también se analiza no entonces hay que tener consideraciones muy bien chicos con esto vendría a ser todo lo que es ya la parte de teoría y vamos a pasar a la parte práctica muy bien quienes de acá podrían levantar la mano no más y aprovechando que somos 19 gatos es más fácil este quienes de aquí han estado en la clase pasada solamente con levantar la mano los voy a reconocer matica de ti ya y también aracen y también y tú el vídeo no te preocupes y tú ahorita igual manera vamos a volver a hacer este la misma la misma la misma práctica no esto vendría a ser este ejercicio vendría a ser algo muy directo y vamos a observar lo que hicimos la vez pasada ya para que podamos complementarlo y es por eso que he acabado mucho antes porque con unos 40 minutitos estamos bien con lo que se vaya a realizar dame un segundo perfecto muy bien que lo tengo muy bien como podemos observar el día de ayer hicimos lo que también tus compañeros lo pueden comentar en un word habíamos estado poniendo lo que vendría a ser el giro de nuestro negocio el nombre o si no tienes no importa se pueden inventar creo que hubo alguien aquí que se inventó en el momento que pareció súper chévere no entonces después vendría a ser una investigación del tema de público objetivo lo voy a volver a poner aquí para que los que no han podido lo puedan hacer ahora pero les voy a dar más tiempo muy bien con esos datos es lo que se podría poner un poco más el público objetivo no y profesor y qué vamos a hacer no se preocupen lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a completar pensemos en un negocio o el negocio de cada uno de ustedes pongamos el nombre y si no hay el nombre pueden poner pepito sac o lo que quieran no hay ningún problema no voy a centrar en eso hacemos una investigación de qué trata el giro de su negocio hacemos la investigación de nuestro público objetivo como las clases pasadas ya les he enseñado a realizarlo con las preguntas que he puesto en la parte de comentarios no sexo edad estilo de vida nivel socioeconómico background o sea si tiene formación quién es es profesional no es profesional etcétera en qué puesto de trabajo creen que estén no una experiencia laboral estado civil personas a cargo un ustedes construyen un valle persona cada uno de ustedes tiene su negocio no pensarían que quién quiero que me compre no todo eso lo plasman allí en lo que les acabo de enviar con ello han han realizado algunos lo que vendría a ser tres ejemplos de posicionamiento SEO que es SEO vendría a ser más o menos para hacerla corto y eso es todo lo que vimos el día de ayer es el término de búsqueda en motores de búsqueda no como por ejemplo Google Bing entre otras cosas SEO vendría a ser el título y siempre en acertado que todos habían puesto todo lo que me enseñaron este los sus avances que lograron no este habían puesto título correcto por ejemplo yo me hago una pregunta tarjeta de visita cerca de mí yo voy a poner eso en Google ustedes cuál vendría a ser la respuesta impresión de tarjetas de visita tarjetas de visita con diseño entre otras cosas recuerden que la respuesta en los el título vendría a ser la respuesta a lo que ustedes o cualquiera de su público podría estar buscando y lo que ustedes ofrecen no en la parte de abajo en la meta description lo que dice papeles llamativos todo ello vendría a ser este su agregado no rápido confiable papel llamativo todo es el atributo coma o punto cualquiera de los dos no este punto color que destaca punto compra hoy punto si compras tienes un 60% descuento no me imagino y abajo vendrían a poner diferentes tipos de clics por ejemplo que vayan directo hacia algo en particular en este caso como vende tarjetas de cumpleaños pues tarjetas personalizadas o paquete de muestras gratis eso vendría a ser SEO hasta allí me van entendiendo de la actividad que van a hacer ahorita en Word chicos muy bien ya solamente maquita que ya había avanzado en realidad vas a avanzar más rápido ahora este me está confirmando los demás si es que no están atentos o algo no les voy a poder añadir los puntos y si es que quieren revivir el examen correctamente que está fácil y le van a dar un el cartón aquí en IT que vale que pesa sobre todo necesito que hablen porque les estoy dando puntos literalmente por hacer actividades nada más ok entonces este hasta allí hagan la actividad y luego yo voy a completar con lo demás tienen los que ya han hecho podrían mejorarlo y sobre todo tener mejores resultados de igual manera pues van a tener más mayor puntaje y más probabilidades de tener más puntos no tienen en total 10 minutos son las seis y cuarenta y dos seis y cincuenta y dos ok tienen alguna duda consulta o algo simplemente si tienen alguna duda póngame si pasa algo si no tienen una duda póngame no si yo veo que hay solamente uno yo les voy a dar pase la idea es que los 19 que estén acá presenten porque puedo tengo el tiempo para ver a 19 personas tienen alguna duda o no ok muy bien debo suponer que no tienen ninguna duda porque están muy habladores así que este les dejo la actividad y en 10 minutos ya regresamos a ver voy a poner aquí la actividad muy bien aquí está ahí lo dejo ya gracias Gracias. 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 Muy bien. Ya hemos acabado con el tiempo de espera. ¿Quién quiere ser él o la primera en presentar la actividad? O simplemente llamo A ver, alguien que ya había hecho Matica, ¿tendrás tu documento de Word que se presentó el día de ayer por casualidad Para que los muchachos de igual manera puedan tener un precedente en lo que se realizó? Sí, ahorita lo comparto Gracias ¿Lo ven? Sí, se ve correcto Pero ábrelo por favor para poder ver todo A ver, ¿dónde es eso? O sea, abre el documento, doble clic No lo hice Ok, entonces podrías expandir mucho más Ah, eso sí, voy a dejar eso ¿Mejor? Compartir a través del link de Google Drive Tal vez si lo tienes, no, lo tienes descargado nada más Ok, pero igual, explícame por favor acerca de tu negocio Bueno, ese negocio se llama XD Store Vente de materiales educativos de todo tipo Creativos para la educación básica, regular, la educación superior y otras Este, sexo para, dirigido a masculino, femenino, edad de 7 a más, ¿no? Estilo de vida saludable, activo, no sabes de poner creativo también Nivel económico medio y alto Background Niños jóvenes y adultos que buscan adquirir materiales educativos, creativos, interesantes De moda que incentivan la empatía, identificación en el colegio, en el instituto, universidad u otros Puesto de trabajo, público o privado Experiencia laboral de una más Estado civil, solteros, casados Personas a su cargo, niños, jóvenes y adultos Aspectos sobre su personalidad, sociable, empático, creativa, creativo, fuera de lo común Gusto y necesidades Necesidad de tener psicológicamente empatía y gusto Ahí está escribiendo Para estudiar, ¿no? Dice, ubicación geográfica, Lima metropolitana y a nivel nacional Metas y objetivos que persigue Llevar creatividad y el gusto de aprender Del CEO había puesto, ¿no? Lo que le había hecho Cuadernos personalizados de todo tamaño Diseño gráfico educativo Crea, diseño e inventa También quería poner de repente A los primeros dos cuadernos O lapiceros Personalizados De repente Llevándose dos o tres gratis O un blog más o algo así ¿No? Personalizado Claro, que sería buenazo también Ajá Buenazo, muy bien Muchísimas gracias Este, Matica Y ahorita Tenlo abierto de igual manera para modificar Porque voy a explicar ya luego A partir de las siete Explico lo que vendría a ser la segunda parte Y con eso ya terminamos ¿Está bien? Sí, está bien Ok Perfecto Muy bien ¿Alguien más que quisiera presentar, por favor? Para poder pasar a la siguiente parte Yo soy un ejemplo grande No sabía Gracias A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro alumno o alumna que quisiera Compartir la actividad? Creo que alguien más estaba Alguien había levantado la mano antes Yari o Araceli ¿Alguna de ustedes dos estuvo en la clase el día de ayer? No me acuerdo bien Profesor Este, yo no estuve en la clase Pero He colocado ya los datos de perfil Y palabras clave De SEO Perfecto ¿Podríamos ver a ver tu avance, porfa? Sí Yo trabajo ¿A ver, comparte pantalla? En una empresa que se llama Maxipast Que tiene dos marcas Que es Masalista y Maxipast Y estoy usando como ejemplo Este público de Masalista La voy a compartir Perfecto, muy bien A ver, no sé por qué no me deja A ver, toda la pantalla voy a poner Ya Se ve Ya está cargando Ahí, ya está bien A ver, comentame un poco, por favor Acerca del público que ha seleccionado Ya tienen un público de Más o menos 20 o 35 años En este caso elegí Este, mujer de 24 años Bueno, estudiante universitaria A tiempo completo Trabajadora a tiempo parcial Este, nivel socioeconómico A y B Porque ha logrado Utilizar su trabajo y estudios Estudiante de comunicaciones Con experiencia en diseño y producción Trabaja en comunicación interna En una empresa local Ha participado en proyectos de diseño Y eventos de moda Estado civil soltera Personas de su cargo Ninguna Aspectos de personalidad creativa Apasionada por la moda Las tendencias Socialmente activa Disfruta de compañía de amigos Y participa en eventos culturales Y sociales Le gusta experimentar con recetas Y técnicas de cocina Busca productos de alta calidad Para crear platos únicos Necesita productos versátiles Para ajustar su estilo de vida activo Residen en INSE Sus metas son graduarse Y conseguir un trabajo estable Y bueno He usado las palabras claves Como Masa ojaldre fácil Ojaldre para repostería Y masa lista Preparación rápida Ok, perfecto Muy bien Muchísimas gracias Nicole ¿Alguien más? Si no, para pasar a la última indicación Ya No Muy bien Ok A ver Voy a volver a compartir pantalla Un ratito Ya A ver En los trabajos que han realizado Todos ingresan a través de una plataforma ¿No? En el caso este De Matica o Nicole Que son las dos que han presentado Su público a través de donde ingresa A ver lo que ustedes promocionan Lo que ponen el contenido entre otros ¿No? Me pueden poner ahí El público objetivo ingresa a través de Facebook, Instagram, TikTok, etc. ¿No? Ok Esa es la primera indicación Mencionar a través de qué plataforma ingresa el público objetivo La segunda vendría a ser ¿Qué tipo de Basándose en la clase del día de hoy? ¿Qué tipo de analítica van a usar? Si ingresan en Facebook Facebook Analytics Si ingresan a través de web Podrías hacer tranquilamente SendRush Google Analytics Tag Manager Entre otros ¿No? O si por último ingresan a través de TikTok TikTok Analytics Instagram Analytics Y Facebook Analytics Y listo ¿No? Y sobre todo ¿Qué KPIs van a Porque KPIs también lo mencioné en las clases ¿Qué KPIs están considerando? Alcance Interacción Conversiones Aumentar seguidores ¿Cuál es lo que ustedes están analizando? ¿Y qué es lo que ustedes buscan? Con ello Ya acabaríamos la clase Y también lo que vendría a ser el curso Todo lo que acabo de mencionar Está puesto para el examen Que tienen que dar Pero Con otra pregunta diferente Y es básicamente el mismo ejercicio Que estoy haciendo ahorita Entonces Si lo resuelven correctamente Tendrían ya resuelto gran parte del examen Ya que también viene el ámbito de analítica Y pues Este Lo que vendría a ser ya creatividad Entre otros ¿No? Ok Entonces ¿Tienen alguna duda o algo? Antes de empezar Muy bien Como no tienen ninguna duda Ni nada Perfecto Por favor Empiecen Y con ello Ya regresamos En unos 10 minutos Para poder observar Cuál vendrían a ser Lo que ustedes han elegido Y este Cómo Cómo se Redimitan Para saber exactamente Qué es lo que ustedes buscan ¿No? Cuáles son sus KPIs Regresamos en 10 minutos Gracias 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 Es A A Gracias. 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 Creo que no se da cuenta. Creo que no se da cuenta. Sonia, ¿sigues ahí? Porque no se te escucha absolutamente nada de lo que has dicho. Gracias. ¿Podrías prender tu micro, por favor, y volver a presentar? Porque no se escuchó nada de lo que mostraste. Profesor, buenas noches, buenas noches con todos los participantes. ¿Qué tal ahora? ¿Podrías mostrar nuevamente, por favor, tu PPT? Mi idea de negocio sería ese, polos navideños. Con logo navideño, polos de color. Sonia, no se ve nada. ¿No se ve? No. Entonces, ¿no estaría compartiendo? A ver ahora. A ver un segundo. Tal vez se está cargando. A ver, sí. A ver. Compartir. ¿Ya se ve? Ya, ahora sí. Ya. Te escucho. Ahí está. Ya está. Mi idea de negocio sería polos navideños de colores, ¿no? Con colores navideños, rojo, verde, azul, y con su estampado de logo navideño, gorras navideñas, para toda la comunidad peruana. Para ser vendidos en Perú, podría ser. En provincias. Háblame, háblame de tu público objetivo. ¿A quiénes le venderías? Es él. Sería en el mercado de Magdalena del Mar, San Miguel, en provincia, podría ser. Apurímac, Andahuayas. Tendrás, este, las preguntas que he enviado, la que pongo sexo, edad, estilo de vida, todo ello en el grupo. Y tendrás las respuestas de ello. No, esas tres preguntas nomás he respondido. Ok, está bien, no hay ningún problema. A ver. Vamos, ya. Otra boca. El público objetivo sería, pues, Perú, ¿no? San Miguel, Magdalena. Claro, se necesitaría, pues, saber exactamente mucho mejor, ¿no? O sea, ¿a quién le vas a vender? Porque si me hablas de algo general, entiendo algo muy general, ¿no? No veo cómo haya algún tema de, este, tal vez a las personas que tengan, o sea, tu material debe tener algún diferencial, por ejemplo, para llegar a un público, no sé, de 25 a 40 años, con un estilo de vida, nivel socioeconómico, que puedan comprar tus polos, puestos de trabajos estables, experiencias. O sea, a eso se refería el ejercicio, y adicional de ello, observo que la tres todavía no lo has hecho, ¿correcto? Dice, dice, es decir, optimizar, motores de búsqueda. No, lo que había pasado, como había mostrado tus compañeros, era, este, mostrar el... De motores de búsqueda. O sea, puedo publicarlo en Facebook también, pues, no, se lee publicidad. Ese no era el ejercicio. Este, el ejercicio, como usted, como tus compañeras han mostrado, era, por ejemplo, poner tres títulos que puedan ir en SEO, ¿no? Títulos, meta description y las promociones. Y luego, puedes mostrar en qué plataforma, digamos, se iba a mostrar tu negocio, y luego, este, cuáles son los KPIs, ¿no? Para poder analizar. Ese era el ejercicio completo. Y el profesor. Dejo de comentar. Sí, pero de igual manera, muy buen avance. Me gustaría, sí, para poder cerrar contigo y, pues, ponerte el punto que podrías completar todos esos issues que te acabo de comentar. ¿Está bien? Ya, profesor. Listo, muchas gracias, Sonia. ¿Alguien más que quisiera presentar? Sí. Tal vez, este, Matica, si ya has terminado el adicional que acabo de comentar, o Nicole, que ustedes estaban más avanzadas, ya que, junto con Sonia, han sido los que han presentado. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, yo elegí ya las opciones. A ver, Nicole, empiezo contigo, porfa. Sonia, también, mutearte, porfa. Muchas gracias. Ya. Yo, bueno, ingresan a través de Facebook, TikTok e Instagram, herramientas Facebook Analytics y TikTok Analytics, KPIs, bueno, para Instagram y TikTok, alcance para Facebook e interacción. Eso fue lo que yo elegí. Ok, muy bien, perfecto, sí, idéntico. Ese es el ejercicio. Muy bien, Nicole. Les estoy solicitando a los de ITE de igual manera que tengan en consideración a las personas que están mostrando ahorita sus trabajos, ¿no? A ver, y ya para... Ya, perfecto, muchas gracias. Creo que estaba... Matica, ¿estás? Sí, profesor, sí. Ya, perfecto. ¿Podrías mostrar con el ejercicio ya contigo que terminamos? Ok. A ver. Ya. Este, lo que pidió, ¿no? Lo último, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo estaría interesada en el público objetivo ingresando por Facebook, porque tengo la parte de universidades, Instagram y TikTok, ¿no? Porque tengo niños, o sea, niños que de repente son los que siempre piden sus cuadernos con X dibujitos, ¿no? El alcance sería en Capiz, haría interacción con el público objetivo y también el aumento de clientes. Es lo que tengo ahorita como para inicio, ¿no? Si recién empezaría. No sé si habría algo más que podría aumentar. Tal vez, sí, la página web, pues, ¿no? Este, a través de Google, qué tipo de conversiones podría haber, clics también podrías tener, porcentajes, este, de retención también, aumento en la performance, entre otras cosas. Pero, muy bien, muy bien, Matita. Eso sería siempre para iniciar. Después sería ir aumentando, porque eso sí para hacer una página web sería, tendría un costo, ¿no es cierto? Siempre cuando está WordPress. En WordPress, puedes hacer, este, la página web, puedes comprar una plantilla también por 5 dólares, 2 dólares, dependiendo de, de ahí viene el día, sea la programación, ¿no? De la misma, el seteo, pero lo puedes hacer a través de Elementor, ¿no? Sin problemas. Es más fácil todavía. Y ya el plan que utilices en WordPress, genial, pues, ¿no? Ya con eso iría muy bien. Ah, perfecto, profesor. Muy bien. Muchísimas gracias, Matita. Y bien, bien, chicos, con esto ya damos por concluido, gracias a las personas que han, este, colaborado, damos por concluido lo que vendría a ser la última clase. He acabado un poco antes, sí tenía la esperanza de que participe a más, pero de igual manera, este, quería agradecerles por el tiempo y también, sobre todo, haberse esforzado durante el curso. Si lo di Tech, ¿ya me podrían hacer el relevo? Muchas gracias.